La verdad que es un placer que esté Delia D. Giorgio conmigo porque siempre me trae bellezas. Delia, una maravilla. ¿Qué tal Herminia? Hoy traje la merienda. Acá viste que... Bueno, para las que la ven a las 8 de la mañana es el desayuno. Sí, sí, sí. Pero para los que estamos grabando, que saben que grabamos el programa, es la tarde. La tarde, sí. Que nos viene bien. Bueno, un momento de celebración, de reunirse con los amigos. Hermoso. Las chicas, sí. Sí, colorido. Hermoso, muy colorido. Mira qué lindo acá que hiciste todo esto, que está divino. Flequitos. Que se usan mucho los flecos. Sí, nos vamos sumando a esa onda bojo. Sí. Sí, una mezcla de hippie, de muy colorido, plumitas, atrapasueños. Todo, todo es una combinación perfecta de los colores de acrílico decorativo de monitor y los esténciles de Mil Artes. La verdad que es una combinación perfecta porque, qué trabajo hiciste toda la vajilla. Todo. Y con esto mostramos que cualquier platito blanco puede ser modificado. Vamos a tratar de hacer algo fácil con esténciles. Después intervenimos un poquitito con pincel. Mirá qué lindo este, con las plumitas. Sí. Después también tenés, bueno, quiero que vean todos los esténciles de Mil Artes que ahí están con las pinturas de monitor. Miren la cantidad que tienen. Es una línea hermosa, ¿eh? La bojo. Divino, divino. Una belleza. Y también un poco de palomitas, ¿eh? Para volar. Me encanta. Una soñadora, ¿no? Muy difícil de describir. Mirá esto. Esto es una belleza. Una botella, mirá, cosas que por ahí tenemos que las podemos cambiar con un poquito de pintura, con muy, muy poquito. Y poder hacerlo, Delia. Y la idea, por ejemplo, es también que ustedes, bueno, van a hacer esta presentación en Expo Hobby. Así que no dejen de ir a Expo Hobby ahora. Falta poco en abril. El 13 de abril arranca. Ya estamos. Y va a haber un stand de Mil Artes, por supuesto, y con monitor. Tal cual. Y bueno, y esta mesa que va a ser una combinación de las pinturas, del stencil, y va a haber repostería también. También en la mesa, ¿eh? Que es combinada Mil Artes y Monitor. Así que no podemos esperar, Delia. Entren a las páginas web. Entren a los Facebook. Porque ahí tenés toda la información. Ahí están todas las noticias, en las webs de cada una de las empresas. Claro. Mil Artes también tiene su catálogo, monitor los paso a paso, los canales de YouTube. O sea que todo, todo está ahí. Y el Facebook de Delia es por cualquier duda. Sí, por supuesto. Ahí ya estamos. Bueno, vamos a tomar la leche. Dale. No, vamos a pintar, a pintar. Muy bien, vamos a comenzar a teñir un plato simple de cerámica blanco. Lo primero que hacemos siempre que pintamos una pieza de cerámica o vidrio es limpiar con alcohol. En la paleta tenemos acrílico amarillo de cadmio y barniz vitrificable. Esto en partes iguales lo vamos a integrar muy bien con la espátula. El barniz vitrificable es el vehículo para que se nos adhiera el acrílico a la pieza de cerámica. Le agregamos unas gotitas de agua para evitar que se nos seque tan rápido. Muy bien, una vez que está bien integrado, lo que yo voy a usar es una goma eva. Una goma eva de esas que se consiguen en las librerías. Con un pincel vamos a manchar la goma eva. Así, en forma de estrolija. Podemos usar uno o dos colores. Y después, a modo de sello, la vamos a ir colocando en el plato. Con una esponjita vamos a ir suavizando esta textura que nos dejó. Negro y barniz vitrificable en partes iguales. Integramos muy bien, como hicimos en el paso anterior con el amarillo. Esta vez no vamos a agregar agua. Y con una esponjita cargamos y descargamos en la paleta. Que nos quede muy poquita pintura para evitar que se escurra el stencil. Vamos a buscar que apoye bien. Y vamos a ir dando golpecitos, siempre con muy poquita pintura. Ahí vamos. Muy bien, vamos a ir haciendo las plumitas de color. Siempre estamos mezclando vitrificable y acrílico en partes iguales. Acá tenemos turquesa. Tomamos con la esponjita y descargamos. Y vamos dando golpecitos. Acá vamos a repetir. Para que nos quede un poquito más notable el color. Muy bien. Vamos a levantar. Vamos a pasar al color fucsia. Lo ideal siempre es esperar a que se seque. Para poder hacer el otro. Acá tenemos fucsia. Partes iguales con vitrificable. Esponjita. Estos platos te recuerdo que son para usar, para presentar. Tus cupcakes, una torta. Pero no vamos a cortar sobre ellos para evitar que se raye la pieza. Para dar terminación con un pincel redondito. Lo que vamos a hacer es colgar estas plumitas de la flecha que tenemos arriba. Arriba. Siempre estamos mezclando barniz vitrificable con acrílico en partes iguales. Para hacer las perlitas de decoración con los acrílicos que usamos. Vamos intercalando. Vamos tocando la pintura. Cargando con la parte de atrás del pincel. Y haciendo unas perlitas decorativas. Para las que no quieran trabajar tanto en este punto, ya podemos dejar el trabajo. Y para las que tengan ganas de trabajar un poquitito más, lo que vamos a hacer es flotar un poquito las hojitas. Esta vez, como vamos a trabajar sobre las hojas ya pintadas, podemos usar solamente acrílico. Pincel angular. Una puntita de color. Caminamos para que se produzca el degradé. Y ahí flotamos para dar un poquito más de intensidad, para dar unas sombritas. Con un pincel redondito muy chiquitito. Podemos dar una pequeña luz. A las plumitas en color lavanda las floté con el púrpura, que fue lo que te acabo de mostrar. Con el pincel redondito y un poquitito de blanco levantamos unas luces. A las que pinté con fucsia las sombramos con el rojo monitor, que es un magenta. Y a estas turquesas podemos usar un cian o a penitas un color azul talo. Las letras también están hechas con pincel redondito y acrílico negro y barniz vitrificable. Para finalizar diluimos el barniz vitrificable con agua y con una pinceleta suave. Vamos barnizando todos los platos, la botella, la jarra, lo que hayas pintado. Esto lo que hace es levantar brillo al acrílico que usamos para pintar. Muy bien, una vez que todas las piezas estén barnizadas, las dejamos 72 horas y ya las podemos usar. Te espero en Spohobby para que veas nuestra mesa de mil artes y monitores.